Recuerda hoy que me detuvo ayer Y me obligó a reprimir el deseo Si ahora que eres mayor lo has comprendido Ya no busques nada más Intenta hoy arrancarle al olvido Lo que quedó de nuestro amor herido Belleza pasajera eres tú y soy yo Pienso que fue un error haber fingido Yo no me voy a echar atrás Nunca más Si vuelves hoy No, no apagues la luz Quiero ver tu cuerpo Mirarte a los ojos Deshacerme dentro Y saber si eres tú Si vuelves hoy No, no apagues la luz Mi último beso Se perdió en el tiempo Me queda un deseo No apagues hoy la luz No hay color en la oscuridad No apagues hoy la luz Belleza pasajera eres tú y soy yo Pienso que fue un error Y no me voy a echar atrás Y no me voy a echar atrás Nunca más Si vuelves hoy No, no apagues la luz Quiero ver tu cuerpo Mirarte a los ojos Deshacerme dentro Y saber si eres tú Si vuelves hoy, no, no apagues la luz Mi último beso se perdió en el tiempo Me queda un deseo, no apagues hoy la luz No hay color en la oscuridad No apagues hoy la luz Quiero ver si eres tú Si eres tú No apagues hoy la luz No hay color en la oscuridad Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira